Whatsapp tiene muchas cosas nuevas, te voy a platicar todo lo nuevo para que aproveches mejor tu teléfono. Empecemos con lo más importante, en mi opinión, por fin hay una manera sencilla y rápida de hacer stickers dentro de Whatsapp sin tener que estar bajando múltiples aplicaciones diferentes y tardándote horas delineando exactamente la foto. Los jóvenes de hoy en día no van a entender el esfuerzo que hacíamos para hacer memes. Por si no habían visto, ahora dentro de Whatsapp, cuando entras a las stickers, está este nuevo botón de agregar. Aquí se abren tus fotos inmediatamente y puedes seleccionar la que quieras y automáticamente hace el recorte para convertirlo en sticker. Ya que la mandas, le puedes picar tú o alguien más y aparece este nuevo menú donde puedes agregarle a tus favoritos y por primera vez puedes editar stickers. Y esto no es solo porque yo hice la sticker, sino alguien más también puede editar la sticker y mandarla como un sticker nuevo. Le puedes agregar texto, dibujar algo. Funciona bastante rápido e intuitivo. Hacer memes y stickers divertidos ya va a ser más fácil que nunca. Por alguna razón a mí solo me aparece en iPhone y en Android, Whatsapp todavía no está todo esto nuevo de hacer stickers y editarlos, pero me imagino que viene pronto. En Android, por ejemplo, solamente me permite añadir a favoritos. Después, otro cambio que a mí me encantó es poder formatear texto con diferentes estilos. Antes teníamos Bold, Italic, Strikethrough y Monospace. Que por si no sabías eso, pones un asterisco, escribes el mensaje y cierras con otro asterisco para que el texto se vea en negritas. La novedad ahora es listas. Y yo que hago la lista del súper en Whatsapp con mi esposa, soy el más feliz por lo organizado que se ve. Puedes escribir un guión medio, espacio y el texto que quieras, automáticamente se hace un listado con puntos. Le das Enter y puedes agregar las veces que quieras para hacer toda una lista. Y si le das Enter dos veces, ya se sale del modo lista. Igual con los números, ya que le agarras la onda, está súper útil poner 1, das en Enter 2 y así sigue el listado. Hay otras dos opciones nuevas, también está Blog Quote que se ve así cuando lo pones en un mensaje de Whatsapp. Y también Inline Code que se ve así, que pueden ser útiles para textos más largos. Quizá, no sé, lo que sí voy a usar yo definitivamente son las listas. Se ve como algo pequeño, pero cuando usas Whatsapp absolutamente todos los días, estos pequeños incrementos de calidad de vida digital los aprecias bastante y yo ya me acostumbré a usar las listas. Después, actualizaron con muchas cosas los canales de Whatsapp que antes no se podía hacer mucho, pero ahora agregaron la opción de tener múltiples administradores de un canal. Gracias. También ya se pueden mandar voice notes que antes no se podía para poder conectar con tu comunidad o con la gente de tu canal mejor. Pero creo que lo mejor es que ahora se pueden hacer encuestas, que para mí es lo más útil para poder pedir una opinión o preguntar algo. Lo que se me hace curioso es que te deja tener muchísimas opciones si quieres 10, 20, o sea, no solamente es 3 o 4. Yo hice mi primera encuesta en el canal TechSantos sobre encuestas y la mayoría de las personas dice que sí le gustan las encuestas. Ya somos más de 10 mil en el canal de Whatsapp de TechSantos. Si le quieren caer, andamos subiendo fotos detrás de las escenas y cosas extrañas. Les dejo la liga aquí abajo en la descripción del canal de Whatsapp para que vengan. Prometo no spamearlos. Otra cosa nueva bastante útil es que ahora puedes bloquear a gente desde la pantalla de bloqueo. Te llega una notificación y ahí mismo directamente le dejas picado el mensaje y está esta nueva opción de bloquear el contacto. Puedes bloquear solamente o bloquear y reportar. Y con tantas estafas ahorita de Whatsapp que si se perdió un paquete, que ni siquiera pediste un paquete, o que si quieres ganar dinero viendo videos de TikTok, todo eso son estafas. Tengan cuidado, reportenlos, bloqueenlos y ahora se puede más fácil desde la notificación. Otra cosa nueva que salió el mes pasado pero no había mencionado es que ya puedes compartir pantalla en Whatsapp en una videollamada, que también está muy útil. Funciona con iPhone a iPhone como si fuera FaceTime y compartes la pantalla. La otra persona puede ver todo lo que está en tu iPhone. Lo padre de Whatsapp es que funciona de iPhone a Android y hasta lo intenté de Android a Mac y también puedo ver la pantalla. Aunque en la computadora no te deja compartir pantalla, así puedo ver la de los teléfonos. Especialmente para un pequeño tutorial o cambiar un ajuste de un familiar o algo, poder compartir pantalla y ver lo que está haciendo la otra persona a través de Whatsapp está súper bien. Solo que de lo que yo lo estaba intentando, como que se blaguea y a veces batalla y se ve un poquito lento. Funciona mucho mejor compartir pantalla de FaceTime si es que tienes iPhone y iPhone, pero pues Whatsapp, todos tienen Whatsapp. Es importante mencionar que la siguiente semana voy a estar regalando unos AirPods Pro 2 para festejar los 20,000 suscriptores de semana en La Manzana. Si aún no estás suscrito y te interesa estar enterado de todo lo que está sucediendo en el mundo de Apple, noticias, rumores, análisis exclusivo, hacemos un newsletter una vez a la semana con todas las noticias de Apple en un formato bastante bonito. Si aún no son suscriptores de Semana en La Manzana, vayan a semanenlamanzana.com y la siguiente semana vamos a estar regalando unos AirPods Pro 2. Puede que te los lleves. Es gratis suscribirse. Les dejo la página aquí abajo. Solo asegúrense de confirmar en el correo de confirmación que va a llegar cuando pones tu correo electrónico. Semana en La Manzana.com. Después ya salió la función de tener dos cuentas de Whatsapp en el mismo teléfono. Estoy seguro que mucha gente estaba esperando esto y ya está disponible, al menos en Android por ahorita. Ya se podía tener Whatsapp en múltiples teléfonos, abrir tu cuenta en una computadora, tableta y teléfono, pero solo se podía tener una cuenta de Whatsapp por dispositivo. Ya está funcionando en Android. Yo lo intenté y vean cómo se ve. Te vas a los ajustes y aquí puedes agregar otra cuenta de Whatsapp. Yo tengo esta agregada. Le picas y te cambia por completo a todos los chats de esta cuenta, todos los ajustes, personalización de esa cuenta de Whatsapp. Y ya que das de alta dos cuentas, también hay una manera más rápida de cambiarte entre las cuentas. Si le picas a los tres puntitos de arriba, está este nuevo botón de cambiar cuenta y en dos segundos ya estás en la otra cuenta de Whatsapp. Es algo bien extraño, pero funciona rápido y sencillo. Yo conozco muchos amigos que bajan Whatsapp Business para poder tener dos números de Whatsapp en un solo teléfono y ya no es necesario hacer eso. Ahorita solo está funcionando en Android. En iPhone debe salir pronto. A mí todavía no me dejó por alguna razón, pero este tipo de funciones nuevas normalmente las liberan en tandas y no creo que tarde mucho para ver la misma función en iPhone. Es importante saber que actualizaron las apps de Mac y Windows para corregir muchísimos errores y ligeros cambios de diseño. Yo uso la app de Mac todos los días y me encanta. Si no la han descargado, vayan a la Mac App Store y bajen la aplicación oficial de Whatsapp. Y también Whatsapp Web, si es que lo usan, acaban de agregar Dark Mode. Entonces ya puedes entrar a modo oscuro en Whatsapp Web, que está excelente. Ahora, hay varias cosas que no han salido oficialmente, pero ya se confirmaron porque están en los betas de Whatsapp y van a venir pronto un par de cosas nuevas como poder escuchar música juntos en una videollamada, crear un nombre de usuario que yo ya quiero que salga esto para no tener que dar mi teléfono personal y simplemente poder dar un nombre de usuario como en Telegram. Están probando también cambiar la interfaz de color, como que todavía no se deciden. Y se encontró también en el beta una especie de airdrop para Whatsapp nativamente para compartir archivos con alguien rápidamente a través de Whatsapp. Se escucha bastante útil el, hey, en vez de airdrop, si tú tienes un Android y yo un iPhone, hacemos un airdrop a través de Whatsapp. Creo que puede jalar muy bien. Y supuestamente esto de compartir archivos rápidamente en Whatsapp no comparte tu teléfono. Entonces también tiene como la privacidad en mente que se me hace excelente. También está Passkeys para utilizar Face ID, que es algo interesantísimo que vamos a ver muy pronto. Estamos empezando a eliminar contraseñas. Pero yo creo que lo más interesante es que se vio en los betas que Whatsapp está trabajando en una versión beta para iOS que cuenta con chats de terceros. Estos terceros serían aplicaciones de mensajería que básicamente son competencia de Whatsapp como Telegram o Facebook Messenger. Esto no estoy seguro cómo va a funcionar, pero se puede poner medio loca la cosa. Hay mucha especulación que esto es para cumplir con las nuevas leyes de Europa de mercados digitales. Cuando tengamos más información, se los comparto, pero al parecer va a venir pronto. Imagínate recibir mensajes de Telegram a tu aplicación de Whatsapp y poder unificar todos los servicios de mensajería. Va a estar bien loco. Si eso sucede, hago otro video para ver cómo funciona. Por ahorita, espero hayan aprendido al menos una o dos cosas nuevas para usar en tu Whatsapp y aprovecharlo mejor. Si me faltó mencionar algo, déjenlo por aquí abajo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.